La experiencia fue muy buena. Primero tuve que rendir muchos exámenes para quedar en el equipo, que está con gusto por cuatro personas, y viajamos ahí más o menos una semana, donde tuvimos que rendir exámenes prácticos y teóricos, y ahí nos evaluaban y veíamos en qué nivel estábamos en comparación al resto del mundo. Había alrededor de 60 delegaciones de todo el mundo y 250 participantes. ¿Y qué temáticas más o menos estaban incluidas en estos ejercicios? Absolutamente todo. Todo lo que es biología animal, vegetal, comportamiento animal, cómo funcionan los órganos, de todo un poco, microbiología. ¿Y cómo fue la conformación del equipo de cuatro integrantes que viajaron a Vietnam? Bueno, primero tuvimos la Olimpiada Nacional en el año pasado, donde quedamos entre los 10 mejores equipos. Ahí tuvimos que rendir alrededor de tres exámenes, hasta que quedamos solo cuatro participantes, que son dos chicos de Villa Nangostura, una chica de Río Ceballos y yo de Mar del Plata. Ahí tuvimos que venir otras tres veces más, donde tuvimos un periodo de preparación práctico-teórica en la universidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!